Como has estado de verano, sinpe que te habías sentado En una silla de ruedas, a causa de unos balazos Y que estuviste en Roma, según me habían informado Y ahora me doy cuenta que es cierto, dirá que estoy certaine No comparto tu tristeza, y tú sabes los motivos